El hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una u otra raza. Dígase hombre y ya se dicen todos sus derechos. El negro, por negro, no es inferior ni superior a ningún otro hombre. Peca por redundante el blanco que dice mi raza. Peca por redundante el negro que dice mi raza. Todo lo que divide a los hombres, aparta o acorrala, es un pecado contra la humanidad. José Martí. Fue revolucionario, ideólogo y escritor. Fue el apóstol de la independencia de Cuba. ¡Gracias!